Los niños son el futuro, no solamente de este país, sino del mundo entero. Como mostrarle que hay algo diferente a lo que él estaba viviendo, lo que él vivía en ese momento, que a través del amor se pueden hacer muchas cosas. El respeto, el respeto por ese ser que llegó y que no respetaba en donde él estaba. Para mí ser mamá sustituta ese significado de esa palabra mamá, es ser mamá para otros. Coge entre sus alas y así no sea de sus entrañas. Esa oportunidad de esos niños de tener una mamá verdadera. Yo siempre he dicho que un niño criado en un hogar con un papá y una mamá es un niño totalmente diferente.